Hola compañeros, me llamo Cristóbal de Sacumelos y soy integrante del equipo de la Federación Sindical Mundial en su oficina central en Atenas, Grecia. Reciban nuestros saludos fraternales y calurosos desde aquí. Nosotros nos solidarizamos con vuestro Día Nacional de Acción el 25 de julio y también nos solidarizamos con sus luchas contra las políticas antilaborales y las medidas impuestas por los gobiernos, las transnacionales y la burguesía salvadoreña. Nosotros tenemos en cuenta que los trabajadores de casi todos los países del mundo están enfrentados con los mismos problemas, con las mismas políticas de austeridad y las medidas antilaborales. Y teniendo nuestra sede por aquí en Atenas, somos testigos y también parte de las luchas del pueblo griego. Entonces, esos son los problemas que discutirá y debatirá nuestro próximo 17º Congreso Sindical Mundial, convocado por la FSM en Durban, Sudáfrica, bajo el lema adelante por la satisfacción de las necesidades contemporáneas de la clase obrera y la emancipación de los trabajadores contra el desempleo, la hiera y la pobreza que genera la barbarie capitalista. Nosotros reiteramos nuestra solidaridad con su lucha por sus libertades sindicales, con su lucha por el derecho a la huelga, con su lucha por el acceso a los servicios básicos como la electricidad o el agua, o las pensiones dignas. Nosotros les deseamos todo el éxito para vuestro Día Nacional de Acción el 25 de julio. ¡Viva la clase obrera salvadoreña! ¡Viva la clase obrera mundial!